Las tradiciones y creencias en muchas ocasiones van marcadas de generación en generación, pero es necesario que la televisión conozca la transformación que han sufrido tanto los contenidos en la actualidad como los diversos públicos. En temporada de Semana Santa es común ver contenidos repetitivos y películas clásicas como Jesús de Nazaret, Benjur o Los Diez Mandamientos. Estos largometrajes están presentes en algunas pantallas en esta época, llevando a que sean conocidas por varias generaciones. Contémosle un poco a los televidentes cuál ha sido la apuesta de la televisión a lo largo de los años con los contenidos en época de Semana Santa. Yo creo que ha evolucionado, porque si vamos atrás, existían unos contenidos muy religiosos de un mensaje bíblico importante y un mensaje también de valores para la familia muy importante, pero pues bueno, esto ha cambiado. ¿Qué opinión tienen las personas de los contenidos que emite la televisión en esta Semana Santa? ¿Cómo creen deben de transformarse en estos en la actualidad? ¿Y qué les gustaría ver o conocer específicamente de esta semana en la televisión pública? Son recargados referente a la pasión de Cristo. Son muy buenos informativos, pero lo que pasa es que siempre dan lo mismo, entonces es un poco aburrido. Podemos observar, es más contenido religioso y pues sí, considero que es un buen contenido, que une a la familia y deja buenos mensajes al final de la semana. Sí, debería ser como diferente de los contenidos, si se va a hablar del hecho de lo que ocurrió en Semana Santa y por qué en la Semana Santa no siempre las mismas películas. Pero el mundo se transforma y es normal encontrar cómo los gustos por parte de las audiencias también cambian, así como la forma de producción y realización de contenidos. Sin duda, el mensaje de la Semana Santa siempre ha sido igual, pero es allí donde la televisión tiene que enfrentar el reto de darlo a conocer de una manera atractiva. Creo que hoy en nuestra patria el ser humano pues tiene más opciones. Estamos en un momento de cultura, de reflexión distinta. Entonces cada ser humano y lo busca rápido en las plataformas, en las redes, lo que quiere ver, lo que quiere escuchar. Y los medios informativos de televisión, de radio, pues igual ya se salen un poco de la tradición. Encontramos, gracias también a los medios informativos, bueno, medios de información, porque medio de comunicación es más, las redes sociales comunican más porque implican la respuesta y eso lo quieren hoy los seres humanos. Tenemos canales religiosos que llevan ese mensaje, pero que lo vea y que lo quiere. Los contenidos de la pasión, de la virgen. Más dinámica como con el público, pues de pronto preguntarle qué, hacer encuestas de qué quieren saber, qué quieren ver. No todo sea religioso en el sentido de que todos los programas, o sea, que uno pasa canales y todo sea de religión, sino que tenga como diferentes variedades de películas o documentales. La llegada de las diversas plataformas digitales y redes sociales deben verse como unos aliados en el proceso de difusión del mensaje que trae consigo esta semana de reflexión. Esto garantiza llegar a públicos más amplios y más diversos. Estoy totalmente convencido que no necesitamos mostrar la pasión de Cristo para mostrar el valor de la entrega, del amor. Creo que a los niños podríamos, con estrategia, tener otros programas totalmente diferentes, hasta con los mismos muñequitos, pero no muñecos de la pasión, sino lo que quiero decir es que hay otros programas que detrás pueden transmitir los valores y valores inclusive que pueden quedar más grabados en los niños. De reconciliación consigo mismo, de reflexión, entonces, programas de reflexión, así como la pasión de Jesucristo. Hacer otra película más actual y no la de siempre, que es muy repetitiva, la verdad. ¿Cómo es la Semana Santa en otros países, quizás? ¿Cómo es en diferentes culturas? Pienso que a veces la gente sí sabe que ocurrió eso, pero como que no se ubica en cuanto a cómo fue, en qué tiempo fue. Pienso que sería muy bueno también. Las transformaciones que trae consigo el mundo moderno, en ningún momento deben verse como un impedimento para difundir el mensaje religioso que trae la Semana Mayor que vivimos y que enseña a vivir en paz. ¿Cómo se llama la Semana Mayor en paz para difundir el mensajeMarkov La Vida?